Maduro miente sobre María Corina Machado y ella responde, estoy aquí en Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Molina. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar de nuevo con ustedes. Un placer, don Carlos. ¿Qué le pasa a Maduro? ¿Que no sabe que María Corina sigue en Venezuela? Bueno, sí sabe, lo que pasa es que son parte de las operaciones psicológicas del régimen asesorado por los cubanos comunistas. Tratar de causar decepción en la población, en la población mayoritaria que votó por el doctor Elmundo González y en parte crear un poco de miedo y de terror hacia María Corina Machado y sus allegados. Recordemos que el modus operandi del régimen es primero atacar a los que son allegados del líder opositor, quien sea, que eso sucedió en el pasado, y luego tratar de meter presión para que el líder se vea obligado a salir del país por temor de su vida. Lo que pasa es que María Corina Machado les está jugando asimétricamente y hasta ahora ellos han caído en las maniobras democráticas que ha hecho la oposición. Esto es, la primera fue la votación para la candidata primaria y luego en las elecciones que evidentemente que se demostró que ellos no tienen mayoría porque inclusive los que votaron por Maduro, muchos de ellos fueron empleados públicos forzados, o sea que tienen un mínimo. Pero María Corina Machado, como siempre, les está jugando con dos, tres pasos por delante y esperemos que lleguemos hasta el final con la líder y con el doctor Elmundo González. Señor Carlos Molina, estamos viendo que la situación en Venezuela, pues por un lado Maduro quiere tomar el poder, parece que es el 10 de enero, vemos que internacionalmente la ONU ya está condenando incluso los delitos de lesa humanidad que está cometiendo el régimen. La Unión Europea se ha puesto firme a pesar del señor Borrell. Va a haber elecciones en Estados Unidos que pueden ser decisorias. Por otro lado, hay movimientos de mercenarios y también de la oposición venezolana que piden a Grito Pelado una intervención quirúrgica en Venezuela. Con todo esto que estamos hablando, aparte ayer se habló directamente que dicen que hay 160.000 uniformados que estarían dispuestos a acabar con Maduro, ¿cuándo va a ser el fin de este tipo? Porque en el momento que se mueva un poquito la balanza del poder, yo creo que ahí va a saltar todo por los aires, ¿no, don Carlos? Maduro no va a entregar el poder de forma democrática. Eso no lo ha hecho. Lleva tres elecciones y las tres elecciones ha robado los votos. Maduro tiene una cantidad de venezolanos que están sufriendo, que son presos políticos por terrorismo. Muchachos jóvenes, menores de edad. Maduro y sus secuaces van con todo en la violación de derechos humanos. Por la parte diplomática de la ONU, de Borrell, de la Organización de Estados Americanos, eso está muy bien. Pero Maduro no va a salir a menos que haya una acción de fuerza internacional, un tipo injerencia humanitaria. Y eso es lo que están pidiendo los venezolanos desde hace años. Lo que pasa es que la izquierda radical, tanto europea como hispanoamericana, por supuesto le sacan el cuerpo a estas acciones, pero Venezuela necesita un rescate de fuerza. Las más altas probabilidades para que Maduro salga del poder es una acción de fuerza internacional para rescate la democracia. Si Maduro toma el poder el 10 de enero, porque el 10 de enero es por la constitución, pero Maduro cambia la constitución cuando quiere. Se supone que las elecciones estas de julio han debido ser en diciembre por la constitución venezolana, pero él adelantó pensando que todavía podía tener una ventaja en los votos de la población y le salió el tiro por la culata. Si el 10 de enero Maduro toma el poder y la comunidad internacional no ayuda a la República de Venezuela, eso va a ser un mal ejemplo para Hispanoamérica, porque cualquier dictador, Petro, Lula, el de Nicaragua, bueno, el de Cuba ni se diga que tiene ya sesenta y pico de años ahí, cualquiera va a decir yo no reconozco las elecciones, las gané yo y listo. Inclusive el centro cárter que tiene más prestigio que la uno en observación de elecciones, donde el chavismo madurismo avalaba, como el centro cárter demostró que hubo un engaño, que hubo un robo, un fraude en las elecciones y ahora el centro cárter es parte de la CIA, según el madurismo. Pero repito, las altas probabilidades para que Maduro salga de poderes con una acción de fuerza que inclusive no se tiene que ejecutar, sino que se tiene que ser con peligro inminente hacia ellos, que se les dé un ultimátum, se les digan, si en setenta y dos horas no entregan el poder legítimo al pueblo de Venezuela, vamos a proceder con una operación quirúrgica a darles de baja. Ahí, si ellos ven que eso es realidad, todo el mundo se les va a voltear. Pero mientras sigan con eso que la ONU, que la OEA, que la Unión Europea, que nada, además de recuérdense que con todo y eso... ¿Habría que darle una fecha límite a Maduro? ¿Cómo? ¿Habría que darle una fecha límite a Maduro para que dejara el poder? Yo diría que sí. A Maduro habrá que decirle para el 10 de enero, invite, inclusive su ilegítima asamblea, invite al doctor El Mundo González para que democráticamente tome el poder. Pero eso no lo van a hacer ellos, la probabilidad es muy baja que lleguen ellos. Ellos están restiados porque ellos son unos criminales buscados por muchos países con órdenes de detención, además de que son billonarios. Oiga, no son millonarios, son billonarios. Y ellos no van a cambiar su estatus quo en Venezuela, protegidos dentro del territorio venezolano, para asilarse en otro país y que en un futuro les dicten autodetención por robo. Porque recordemos que el asilo es para causas políticas o humanitarias, pero criminales no pueden ser amparados para auxilio. Y más ahí con el Estatuto de Roma, de lo cual Venezuela es signatario y lo ratificó en la Asamblea de Chávez. De manera de que si seguimos con ese jueguito de que, bueno, no reconocemos a Maduro, pero tampoco reconocemos a Edmundo González, porque eso es lo que ha hecho Europa hasta ahora. O sea, y Europa ya tiene las evidencias de que Edmundo González ganó las elecciones. Pero repito, hay que ser fuerte, hay que pensar fuera de la caja, out of the box, como dicen en inglés. A Maduro se saca es con fuerza. Esas son las altas probabilidades que se haga. Y repito, si él siente inminente peligro, él eso se cuace porque nadie se va a inmolar por Maduro. Eso es ahora que son barrocones de pueblo, pero el día que llegue una fuerza realmente internacional, inclusive conformada por venezolanos en el exilio, que hay muchos talentos, tanto civiles como militares, en esta diáspora de ocho millones de personas que estamos los venezolanos. Y le digo que Maduro tiene que salir con fuerza. Maduro no va a entregar el poder. Sánchez está muy, muy, o sea, ni sí ni no, porque tiene la presión, por supuesto, de los podemistas y de Yolanda Díaz, que son amigos y ratificadores del madurismo. Y los otros países europeos, no sé qué le pasa, pero España, que por supuesto debe ser la puerta de entrada de Hispanoamérica a Europa. Parece que se ha cortado la llamada. Gracias.